En esa reunión yo quisiera que los líderes indígenas que va a reunir en la Casa Blanca con el nuevo presidente de Estados Unidos, entiendo que va a ser de gobierno a gobierno, yo quisiera que además de hablar sobre sus problemas aquí en Estados Unidos, cada gobierno indígena con el gobierno federal de Estados Unidos, yo quisiera también ellos incluyan el trabajo que los líderes indígenas están haciendo a nivel internacional, por ejemplo, la declaración de la ONU. Yo quisiera que esta administración cambie su posición y apoye la declaración de la ONU. Yo quisiera también que esta administración cambie su posición en la propuesta de declaración americana, o sea, la declaración de la Organización de Estados Americanos, que vamos a estar negociando y que mande gente que estén abiertos para negociar, proponer ideas para que esta declaración sea una realidad, porque queremos una declaración interamericana que sea más fuerte que la declaración de la ONU, y que también Estados Unidos comience a pensar ratificar la convención americana, porque ahora los demócratas están en el poder, en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, y creo que es posible ratificar esa convención para que ellos unan a los demás estados que ratificaron la convención americana.